Miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía, señoras y señores. No, espérame, es un palomazo, Pato. Es un palomazo. ¡Eso, Pato! Con razón, cuando dijiste el mediodía. No, no, un palomazo. No, 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 te dije que iba a haber tacos. Sí, sí, pero ya me cayó el 20. Y que iba a haber cocas y aguas, te dije. Ya me está cayendo el 20, Pato. Bueno, el palomazo será el próximo miércoles 29 de enero. No, pero tiene que ser bien bueno, Pato. A las 12 del mediodía, señoras y señores. Vayan preparándose porque de seguro tú vas a querer estar aquí disfrutando de la música de... Ah, pues imagino con qué. ¡Tercer elemento! ¡No, manches! ¿Es en serio? ¡No, sí! ¡No! ¡Otra vez va a ir tercer elemento, Pato! Viene tercer elemento al siguiente palomazo del 2020. Miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía. ¡Tercer elemento para cantar canciones de ellos como estas! ¡Empie se aceleran hacia adelante! ¡Y la línea de despertores se ve con crema! ¡Eso es mi Pato! Así que, señoras y señores, vayan preparándose. El próximo miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía. ¡Eso! En la terraza de la Zeta. Estaremos cantando, coreando los éxitos de tercer elemento. Para que vayan haciendo planes, los boletos te los vas a ganar solamente escuchando 107.1 la Zeta. ¡Eso! Desde la mañana hasta la noche. ¡Eso! ¡Qué anuncias, Pato! El próximo miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía llega tercer elemento. ¡Role el buen de máster, escuchando al millón! ¡Llega tercer elemento, señoras y señores! Me imagino que tu chavito, me imagino que tu hija de 16, 17 años va a querer estar en este palomazo a las 12 del mediodía. Así que, si quiere estar, más vale que vayas pidiendo a la escuela. ¡Permiso! ¡Eso, mi Pato! Para cantar canciones de tercer elemento. ¡Este trancazo está peronói! ¡Hombre! Van a poderme a pensar, mejor me pongo a fumar, mi hiervita mala. ¡Este es el próximo palomazo! Miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía. Y ¿sabes qué? En estos momentos, llamada número 7 al 512. ¡Ya, Pato! Ya, 512, 481, 107, 1. Te ganas boletos para venir a ver a tercer elemento que llega el próximo miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía. ¡Eso! ¡Como la parvada no sabe que se miraba! ¡Y entrepuse la que viajaba la colombiana! Así que llamada número 7, márcale, llamada número 7. En estos momentos, 512, 481, 107, 1. Te ganas tu par de boletos. El miércoles 29 de enero a las 12 del mediodía, zorrillo. ¡Eso, mi Pato! Así que pasen la voz. ¡Que hay un chazo, valió la pena, Pato! Pasen la voz. Pasen la voz. Si quieres ganar boletos. ¡Eso es de 20, Pato! Que he empezado tan temprano y así, hijo de eso. Si quieres ganar boletos, desde la mañana con Conejo y Chilanga, a mediodía con el compa D.I. Luis, el de San Luis y el compa Ramón. En las tardes con un servidor, tu compa el Pato, tu compa zorrillo. Y en las noches con mi compa el pariente. Y también en la página de 107.1.laz.com puedes ganar tus boletos para este siguiente palomazo. Más detalles, sigue la cuenta de Facebook, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, de 107.1.laz, ¿ok? Si quieres ser un ganador de neta, en este 2020. ¡Ánimo! ¡Ánimo!